y y que te volviste al acrán yo jamás así dice así que está con el gobierno dejate de eso dejate de eso ahora le tocó al conde del guacharo un vecino de la vega instó benjamín rauceo a declinar a favor de de mundo para todo el mundo yo lo llamaría el cazador de los alacranes ya que este mismo fue el que le dijo a carri eres un alacrán el humorista benjamín rauceo ratificó este jueves que se mantiene como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio durante un recorrido por el sector las casitas en la parroquia la vega de caracas rauceo aseguró que los últimos meses han estado escuchando a la gente y preparándose para afrontar la campaña mentiroso como pinocho sin embargo durante su recorrido fue confrontado por un vecino que lo instó a declinar su candidatura y respaldar al candidato unitario del mundo para todo el mundo ante esto rauceo se comprometió a que si el mundo gonzález visita la vega él retiraría su candidatura el mundo gonzález que está operando váyanse para la vega mi amor y recorre toda la vega que usted va a ver que si usted va para la vega mi amor el gentío hace así y va a triplicar el que el tío que vio al conde de el guacharo hay mi madre esto se pone bueno el mundo tiene que ir para la vega pues iba maría colina machado entonces mi amor ya no es que se retira de la campaña ni de la candidatura ya es que mi amor se tiene que retirar de la política esto ha sido todo de momento y nos veremos en otros contenidos no 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 ¡Vamos! ¡Gira, regla, regla! ¿Tú vives en la vega? Sí, cómo no. Cuando el mundo venga para la vega se está mal, yo me quiero. ¡Te parece! ¡El mundo paño! ¡El mundo paño! ¡El mundo paño! ¡El mundo paño!